Música Hermano Puertas, ¿a quién vamos a gobernar en el reino milenial? Cuando vengamos con Cristo para reinar en la tierra, la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre todas las naciones de la tierra. Él nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Él durante mil años. La capital del mundo será Jerusalén y nosotros seremos reyes y sacerdotes junto con Jesucristo.